Tengo 300 preguntas para usted. ¿Sabes? Contestaciones rápidas. Venga, a ver, ¿con quién empezamos? Susana, a ver. Venga, a ver qué quieres preguntar. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cuál es tu nombre? Miguel, ¿qué quieres preguntar? Mi pregunta era si llegasen a... Si llegase usted a ser presidente del Gobierno alguna vez, ¿legalizarían la marihuana? ¡Uy, va! ¡Ilegalizaría la marihuana! ¡Estas salen en los mítines de UPyD! Mira, la posición de mi partido respecto a eso es muy clara. Yo, como esto es un programa en el que también hay audiencia infantil, no te voy a contestar. Te digo que busques en Google y veas cuál es la posición de mi partido, pero yo te devuelvo a ti una pregunta porque me parece que es un tema que a mí me preocupa, porque me parece que nunca hay que banalizar el uso de las drogas. ¿Cuál crees tú que es la droga ilegal más utilizada en España? ¿La cocaína? ¿La heroína? No, el alcohol en los menores de 18 años. Sí. ¿Por qué...? Bueno, a ver. Repregunta muy rápida porque no ha contestado. Podría preguntar por qué ese alcohol se deja vender en los chinos, por ejemplo. ¿No se controla? Bueno, eso es lo que hay que hacer, controlarlo, pero desde luego en todo lo que tiene que ver con este problema lo que hay que hacer es educar y lo que hay que hacer es prevenir, sobre todo, porque la vía penal me parece que no da muchos resultados. De la primera de la marihuana se ha escapado. A ver, vamos por allí. ¿A quién tenemos? ¿Cómo te llamas? Nora. 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 Adelante. Mi pregunta es que si de usted dependiera, ¿a quién no ficharía nunca para Upay Day? ¿A Aznar o a Pablo Iglesias? Uf, a ninguno de los dos. A ver, al señor Aznar porque no me gustan nada las políticas que ha llevado a cabo en este país y al señor Pablo Iglesias porque no las conozco todavía. Las están cambiando cada semana y no sé muy bien de qué va la cosa. Conozco vídeos y declaraciones suyas del pasado que no me gustan. Entonces, a ninguno de los dos. ¿Pero quién estaría más cerquita? Porque no estás contestando a nada. No, no, ninguno de los dos. O sea, es que yo no tengo nada que ver con el señor. Pero hay uno que te lo meten en el partido. No, no, yo ninguno de los dos. Si meten a uno de esos dos en el partido, yo me piro. Venga, pues vamos a ver. Otra pregunta. A ver, algo... A ver. Hola, buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Jacinto. Yo quisiera hacerle una pregunta. Yo soy padre como usted. Quisiera preguntarle, si uno de sus hijos le preguntara a qué partido apuntarse, ¿cuál le aconsejaría, independientemente de UPD, que es usted? UPD no vale. Si UPD no vale... Vale, yo le diría... UPD. Papá, ¿me quiero afiliar a algún partido? Yo le diría lo que le he dicho siempre a mis hijos cuando... Bueno, a los dos pequeños todavía no, pero lo que le decía yo a mi hija, ¿no? Tú escucha tu corazón, infórmate bien y sigue lo que te dicte y hasta el final. O sea, realmente tiene más que ver con lo que ellos tienen que decidir que no con lo que yo les diga. ¿Y si te dice Podemos? Bueno, pues oye, ¿qué le vamos a hacer? De todas formas, es la edad para entrar en ese tipo de historias, ¿no? Desde luego a mí... ¿Por qué es la edad para entrar en ese tipo de historias? Porque creo que es una historia un poco infantil en cierto aspecto, porque me parece que vender un programa en el que se dicen cosas que no se pueden cumplir es una manera infantil y poco madura de ejercer la política. ¿Vas a estar en Twitter en nada? Sí. Podemos es infantil, lo ha dicho Toni. A ver, gracias a usted. Vamos a otra pregunta a la grada. Gracias Jacinto. Ahí arriba, ¿cómo te llamas? Hola, mi nombre es Luis. Adelante. Mira, yo soy valenciano, aunque no parezca. Entonces, quería preguntarte, sabiendo que las encuestas no están yendo del todo bien en Valencia, en la comunidad valenciana, ¿qué crees que es lo que has fallado tú como político? Yo creo que no hemos sabido comunicar bien cuáles son las soluciones que queremos presentar en nuestro programa a la comunidad valenciana y al resto del país. Debo decirte que las encuestas están cambiando y ahora estamos para arriba. Y también debo decirte que yo, cuando me presenté al Congreso de los Diputados, ninguna encuesta daba que yo entraba, ni siquiera las que se hacían a pie de urna, y aquí estoy. Pero recojo el guante, sí que creo que hay cosas que debemos mejorar y en eso estamos. Muy bien, una cosita. ¿Puedes tirarle el anillo a ver qué pasa? No se abre el paracaídas, no. Venga, última pregunta, va. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Miguel. ¿Cómo? Miguel. Vale, Miguel. Yo quería hacer una pregunta de fútbol. Anda. En el caso de que Cataluña se independizase, ¿estarías a favor de que el Barça siguiera jugando en la Liga Española? Bueno... ¡Fútbol! Sí, sí. Bueno, Cataluña no se va a independizar. Para gran suerte, sobre todo de los catalanes y también del resto de España, no se va a independizar. Así que yo ni siquiera voy a entrar en esa posibilidad. Estás absolutamente seguro. Yo sí, yo estoy absolutamente seguro. Bueno, yo creo que esto no es justo, Manel. Siempre estamos juzgando a los políticos. Bueno, le juzgamos, pero pocos van a la cárcel, ¿eh? Eso también. Eso es cierto. Bueno, quizá ahora, en estos meses que vienen, empecemos a ver ahí un poquito de acción. Me refiero, me refiero a que siempre les estamos examinando. Y eso no puede ser. Hoy le vamos a dar la vuelta a la tortilla. El político también va a examinar a los votantes. ¿Qué te parece? De hecho, hoy, y eso ha pasado hoy, gracias a lo que ha hecho nuestro partido en el tema Bankia y tal, empieza a hablarse que es posible que el señor Rato acabe en la cárcel y se va a pedir una fianza de varios miles de millones de euros para Bankia. Cuatro mil millones de euros. Va tranquilo Rato de momento, ¿eh? Me voy a ir preparando una canción para el repaso sobre el tema. A ver, es lo contrario que acabamos de hacer. Ah, vale. Ahora tú puedes preguntar a la gente del público. ¿A quién? A quien quieras. Preguntas sobre la democracia, sobre el funcionamiento del Congreso, cosas que nos van a ayudar. Mucho criticar, mucho criticar. El decorado es el mismo, pero tenemos cabecera nueva. Oh, que me gusta una cabecera. Ahí está la pregunta. Tengo unas preguntas para ustedes. Tengo una pregunta para ustedes. Una. Adelante. A esa chica que está hablando con su chico. Vale. Tercera fila. Con su amigo ahí. Sí. Arriba. Sí. Eres tú, eres tú, eres tú. Sí, tú. Tú, tú, tú. A ver. En caso de que sucediera, ¿a quién crees que beneficiaría tu abstención? ¿Y qué? En caso de que sucediera, de que fuese así, de que te abstuvieras en las próximas elecciones, ¿a quién crees que beneficiaría? Pues... Si quieres el comodín de la llamada, porque te veo ahí... No sé, es que no he votado nunca. Pues muy mal. Muy joven. Muy mal, porque lo que has hecho es beneficiar a los partidos grandes que llevan tantísimos años mal gobernándonos a todos. O sea, que no hay que abstenerse. Hay que votar. A quien sea. Si es posible, que no sea el bipartidismo, pero hay que votar. Claro. Muy bien. Otra pregunta para el público, ¿eh? Bueno. La última... A usted. A la señora que hay allí. De todos modos, ¿qué arte tiene? Ella. A la que le acaban de dar un codazo. Que en lo suyo no contesta y cuando le transmite al público es para contestar él. Sí, sí, sí. Hago la pregunta, pero ya verás tú. Voy aprendiendo, voy aprendiendo. A usted. ¡Hombre! Si no le parece mal. ¡Un aplauso a la señora! Hombre, no está bailando. ¡A parte y ponga! Trae, trae, trae. Uy, va igual, cuidado ahí. Que se levanta. No, no me levanto. Bien, no ha hecho falta animarle mucho. Yo soy Cecilia. Y no votaría a ninguno, porque todos son iguales. Vale. ¡A ninguno! Falta una pregunta. Júgatela, júgatela, júgatela. Falta una pregunta. Vale, vale. Deja el micro. ¡Eli, Eli! Deja el micro. Deja el micro. Falta una pregunta, señora. Toni. ¿Qué pasa? ¿Qué debería hacer un partido para que usted le votara? Pues algo bueno, pero como no lo hacen, pues no vota nadie. Ponga ejemplo. Ponga ejemplo. A nadie. Está muy enfadada. Porque todos son iguales. Espera, espera. Por ahí vas mal, Toni. Pregúntale por el secreto de Punto Viejo o algo, porque... Además de verdad, yo de política no entiendo, pero son dos iguales. Uno va, y otro va, y se lo recogen. Uno lo tira, y otro lo coge. Esto es así. Esto es así. Esto es así. Esto es así.